Los precios se mantuvieron sin cambios en noviembre respecto a octubre, pero subieron tres décimas en tasa interanual hasta el 0,2%, regresando a valores positivos tras haber experimentado en octubre su primera tasa negativa en cuatro años. El Instituto Nacional de Estadística ha explicado que el repunte interanual del IPC en noviembre sea debido a que el descenso de los precios de los carburantes y lubricantes ha sido inferior en noviembre de este año al experimentado en igual mes de 2012. En tasa mensual, la neutralidad que lograron los precios contrastó con el descenso mensual del 0,1% que registró en noviembre de 2012 y las subidas de entre cuatro y cinco décimas que experimentaron en este mes en el periodo de 2009-2011. Con el dato del IPC de noviembre, las pensiones que este año subieron un 1% ganarán ocho décimas de poder adquisitivo, mientras que las que subieron un 2% ganarán 1,8 puntos de poder de compra. No obstante, este índice es tan solo el adelantado, por lo que habrá que esperar a la confirmación a mediados de diciembre.